He de ponerle su jardín a pancha y ama Pero ha de ser con flores amarillas Ama y aunque se enojen toditas las güerillas Ama todos los ojos de pancha Y no más He de ponerle su jardín a pancha y ama Pero ha de ser con flores coloradas Ama y aunque se enojen toditas las casadas Ama solo los ojos de pancha y no más A ver, vamos a hablar de pancha Marquini Si bueno, esta pancha Oye, ¿quién eres tú? ¿Pancha chica o pancha grande? Ah, que están igual de panchona las dos ¿No está pancha? ¿Pues dónde anda? ¿En el norte? ¿Cómo que se fue para el norte? A ver muchachos, párenle, párenle por favor ¡Pancha anda en el norte! ¡Paren la polca! Ahora vamos a cantarle ¡Hit Hop! Yo, ah, 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 yo Here we go Voy a ponerle a pancha un rancho con caballos Con puertos, con vacas, gallinas y gallos Voy a sembrar muchos árboles frutales Y hacerle un establo a los animales En mi rancho pancha le quiero construir Para que ya México se venga a vivir Los ojos de pancha, pancha size Los ojos de pancha, pancha size Los ojos de pancha, pancha size Voy a ponerle también un ecuaro de maíz Ah, ah ¿Qué pasó? A ver párenle, párenle al jíjop ¡Párenle al jíjop! Es que llegó pancha Ya está aquí pancha Ahora sí ¡Que venga la polca! Y he de ponerle su jardín a pancha y a mamá Pero ha de ser con flores extranjeras, mamá Y aunque se enojen toditas las solteras Amá solo los ojos de pancha y no más Amá Para ser con flores extranjeras, mamá Y aunque se enojen ahora no perd Rivers Gracias por ver el video.